Muy bien, nos vamos ahora con un hecho a lamentar, una madre familia que sale muy tempranito a comprar el PAC para todos en casa y termina siendo embestida, un accidente de tránsito. Creo que hasta ahorita no puedo creerlo, hasta ver el cuerpo de mi hermana, no lo he podido ver. Buscan justicia y cadena perpetua para los responsables del fallecimiento de Karen Capiña Quispe, quien fue embestida por este vehículo mientras iba a comprar a esta panadería en la avenida Pacas Mayo, en el Callao. Lo que pedimos es justicia, porque queremos que ese hombre que le ha quitado la vida de mi hermana, que se quede preso de por vida porque nadie puede quitar la vida. Y el hombre estaba borracho, estaba ebrio. Era una madre de familia que vivía junto a su hija, quien quedó devastada con la noticia. Según cuentan los familiares, desde muy joven se dedicaba a trabajar en restaurantes. En el hogar, ¿no? Es una ama de casa. No, siempre he trabajado antes, ¿no? Pero ahorita... Trabajaba en restaurantes ayudantes, ¿no? Sobrina está deshecha, tiene sentimientos encontrados. Está con odio con esa persona que le ha quitado la vida a mi hermana y a la vez está dolida, está dolida. Ella quiere toda la justicia del mundo. La víctima murió dentro del hospital, pues no resistió al fuerte impacto. El conductor identificado como Yair Esmuel Pastor habría manejado en estado de ebriedad. Llena la panería entre Pacasmayo con Bocanegra. He ido a comprar el pan de la mañana. Sí. Entonces ahí ha sido el accidente, ¿no? El señor del carro blanco, que es un joven crespo que está ahorita preso. Y se están haciendo las investigaciones respectivas sobre eso, ¿no? Incluso queremos que las cámaras, pedir las cámaras, cómo ha sido realmente eso. Ahora esperan que el conductor no sea liberado y se haga justicia. Por supuesto que nos unimos al pedido de justicia. Entendemos también la indignación, sobre todo la indignación de saber que este chofer estaba ebrio. Pero salen justamente a la luz las imágenes de este accidente que provocó la muerte de esta madre de familia. El vehículo blanco cierra el auto negro que iba por el carril derecho de la avenida Pacasmayo en Alcayado. Pierde el control y termina provocando tamaña colisión en el instante en que Carinca y Apiña Quispe avanzaban. El auto negro estaba en la parte de adelante y fue empujado hasta acá. Todas las huellas se ven acá, ¿no? Se ven las huellas acá. Mira cómo arrastrado, o sea, que han venido con velocidad. Una cámara de seguridad registra el segundo segundo del accidente. Los que se encontraban cerca corren espantados buscando escapar. Al igual que quienes tomaban desayuno y que se salvan de milagro. Una suerte que no corrió Carinca, por más que le dieron los primeros auxilios, no resistió. Estaba tomando jugo, dice acá. Impactó no solo a mi hermana, sufrió lo más grave porque chocó de repente su cabecita ahí y tiene el cráneo todo roto, ¿no? La señora, la que vende el jugo, está en emergencia. Quien manejaba el auto negro, así como sus tres ocupantes, también sufrieron heridas, mientras que la vendedora de jugos se encuentra grave. El hombre está ahorita preso, pero no sabemos si después sale o no. Entonces, lo que queremos que pague lo que ha hecho, porque le quitó la vida a mi hermana. A bordo del auto blanco estaba Yair Semol Pastor, quien según testigos pretendía escapar. Además habría estado bajo los efectos del alcohol. Él iba junto a su novia y un amigo la mañana del domingo cuando ocurrió el fatal desenlace. El sujeto se encuentra en la comisaría. La familia de la víctima teme que lo dejen libre.